¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis mis preciosidades? Espero que estéis fabulosamente bien, fantásticamente bien. Bienvenidos un día más al canal y hoy os traigo un vídeo de productos terminados. Así que bueno, vamos a comenzar porque, porque, porque tengo una bolsita aquí, que además la bolsa es monísima, llena de productos terminados, así que no me voy a liar con la intro y ¡vamos al lío! Comienzo con este gel de ducha de coco, que recuerdo que cuando lo compré os dije que me encantaba el olor y que esperaba que fuera tan bueno, ¿no? como olía. Y no, no es tan bueno como huele. Huele fantásticamente bien, huele súper súper bien, pero la verdad que no me gusta. Cuando te duchas con él, el olor de coco pasa a ser otro olor más raro y no me deja la piel hidratada ni nada, así que bueno, pues no voy a volver a repetir con él. Una decepción total. Otro gel de ducha que tengo por aquí es este de Tulipán Negro. Este es el original y bueno, este sí que me ha gustado. Este siento que deja la piel bastante fresca, que te deja un olor a limpito. Y este puede que sí lo repita, no ahora mismo, pero la verdad que no me ha desagradado para nada. Esta agüita micelar que veis es la preferidísima mía en estos momentos. Es de la marca Revuel y me chifla. Es una agua micelar fresquita, que no tiene alcohol, que no tiene fragancia y para desmaquillarte con el maquillaje del día a día, que no sea fuerte, que no sea fijo, que no sea waterproof, pues está súper súper bien. Da para 220 aplicaciones y yo pues bueno, se me acaba y la vuelvo a reponer. Me encanta. Esta pasta de diente que veis de la marca Colgate es la Baking Soda y a mi marido le gusta mucho. Ya os lo acabo de decir todo porque bueno, es una pasta de diente que a él le gusta, que se le acaba y que vuelve a reponer. Así que bueno, volvemos a reponer con esta pasta de diente Colgate Baking Soda. Bueno, he acabado dos fragancias. Una de ellas es esta de aquí, de la marca Playboy y es la Endels Night. Me gusta, me gusta. Solamente no voy a repetir por una cosa y es porque me vino en un set con un perfume, con otra fragancia, no sé si era en una colonia o algo así y me la regaló mi marido y como aún me queda perfume y me queda de esa fragancia, por ese motivo y el olor es el mismo, no voy a repetir. Pero está muy bien, huele muy rico, es fresquita y en este caso esta que es un Boy's Plus es duración mínima. Pero para estar fresquita está bien. Y luego otro que también he terminado ha sido este azulito también de Playboy que a mí me encantan y me lo suelo comprar. A veces está la rosadita, esta azul, una malvita. Ahora mismo me queda, por ejemplo, de la que es malvita un poquito y esta azul es súper, súper fresquita. Me encanta ponérmelas por las mañanas, estar fresquita en casa y es súper económica. La verdad que la recomiendo bastante. He terminado dos body milk. Iba a decir dos body milk. Bueno, uno de los que he acabado es este de la marca DAF. Y no, no me gustan, no voy a repetir. Hay cremas de la marca DAF que sí me gustan, pero este no me gusta. Entonces, como no me gustaba y la verdad que no me gusta tirar nada, lo que hice fue coger aceite de abedul que tengo yo, ponerlo dentro, mezclarlo y ahí ya sí que me gustó porque, bueno, era un poco lo que es la mezcla del body milk y el aceite, que el aceite de abedul es para reducir la celulitis y evitar que te salga más, ¿no? Y bueno, pues eso. Es lo que he tenido que hacer para acabar este body milk. Y otro que tengo por aquí es este que este sí que lo pienso repetir. Este hacía años, pero años que yo no lo compraba. Me salió en una revista, para que veáis que no lo he comprado, pero lo voy a comprar porque es que me chifla. Y además, yo antes compraba muchísimos, muchísimos geles de la marca LactoBeat, pero después me cansé y empecé a utilizar otro. Y este lo pienso volver a comprar. Me deja el cuerpo súper hidratado y vamos, es magnífico. Me encanta y lo súper recomiendo. Mascarillas, os voy a enseñar dos que he acabado y que tenía aquí guardada porque otras tres que tenía, pues las tiré sin querer a la basura. Así que, bueno, ¿qué vamos a hacer? Os voy a enseñar una de ellas. Uy, los pelos se me están metiendo en la boca. La verdad. Y es esta de aquí. Una de ellas es esta, de la marca Siaya. La amarilla, la antiestrés. Y esto de antiestrés no tiene absolutamente nada. De hecho, me sentó fatal en la piel. Me salieron algunos granitos, así que, bueno, no voy a repetir. Y por lo menos en mi piel a mí no me siento. Sin embargo, esta de aquí, la rosadita, la garcilla rosa, también de la marca Siaya, me sentó estupendamente bien. Me dejó la piel bastante fresquita, bastante suave. Y esta sí que me gustaría volver a repetirla. Y esta, pues sí la recomiendo. Aunque, bueno, supongo que después las mascarillas es como todo. A lo mejor a mí esta me puede sentar mejor, pero a otra persona no. Y a mí esta me sienta fatal, pero a otra persona sí. Pero bueno, yo os doy mi opinión. De este desodorante de avena he terminado dos. Así que, uno lo he tirado y otro lo he guardado para que lo veáis. Me chifla. De los que están en Mercadona es mi preferido. Y aunque me compre, me vaya comprando otro, ya sean de Nivea o de yo qué sé, de otro que yo quiera probar, siempre, siempre, siempre tengo que comprarme este de Mercadona de avena. Para mí es el mejor que hay allí. Y aguanta un montón. Y no sé, me sienta fenomenal. Así que, lo recomiendo y sigo repitiendo. Esta crema para el cabello de la marca Natura Hoy, de coco. Ya sabéis que me encanta el coco, entonces yo casi todo me lo compro así, de coco. No me empalago ni nada, eh. Es que es una cosa que me chifla. Pero bueno, no me ha convencido, no me gusta. Yo la compré por probarla. Y menos mal que compré la mini. Así, chiquitita. Porque no me gusta y he tardado mucho en acabarla. No noto que me deje el pelo como a mí me gusta. Y qué más os puedo decir, que tampoco soy mucho de cremas. Me gustan más las mascarillas, la verdad. También hemos acabado dos. Uno lo he tirado y otro lo he dejado para los productos terminados. Dos alcohol de Romero. Me gusta. Los compro en Mercadona. Noventa y pico céntimos. Vamos, redondeado, un eurito. Y la verdad que me lo pongo cuando hago mucho deporte, cuando estoy estresada, me duele la espalda, estamos agotados. Y bueno, pues cuando voy a hacer deporte y vengo, pues después me hago un masaje con este alcohol de Romero y siento como un poquito los músculos más relajados. Y lo mismo a mi marido. Le hago los masajes en la espalda o él me lo hace a mí y notamos más esa relajación. No súper, súper relajado, pero sí que notas una pequeña mejoría. Así que yo voy a seguir repitiendo con él. Además huele a fresquito, a rico. Y eso, lo recomiendo y sigo repitiendo. Esta mascarilla de la marca Garnier no me gusta. Lo digo desde ya, no me gusta. No le sienta bien a mi pelo. Es de coco, alisadora y a mí ni me alisa ni nada de nada. Yo noto que me deja el pelo más encrespado. Me ha costado muchísimo terminarla. De hecho, tengo el champú. Y el champú lo estoy utilizando simplemente para las partes de las puntas. Ya daré mi opinión sobre él cuando lo termine, que me está costando lo más grande. Y bueno, la mascarilla pues lo mismo. Me ha costado muchísimo porque no me deja el efecto que yo quiero y me deja el pelo como más apelmazado. Así que me ha costado mucho y la he ido acabando poco a poco pues en lo más abajo de mis puntos. Me ha costado mucho, la verdad. Este champú que veis aquí, también de Garnier, de agua, de coco, lo sé, más coco, que el coco es buenísimo, buenísimo para todo. Bueno, este a mí no me ha sentado bien. Yo no lo he utilizado. Bueno, no. Lo utilizo en las puntitas del pelo. A quien le ha sentado bien es a mi hija Alina porque este es para las raíces grasas y puntas secas. Ella tiene las puntas secas y tiene la raíz un poquito grasa. Y a ella la ha sentado mucho mejor que a mí. A mí me ha sentado fatal. Entonces ha costado gastarlo también porque yo le lavo el pelo a mi hija Alina pues con este y con uno que tengo natural. Y voy variando entre uno y otro. Así que bueno, ha costado un poquito pero le sienta a ella. Así que le sienta. A mí no. Bueno, también os enseño pues esta ampolla de la marca La Cabine que la he utilizado. Solamente compré una para probarla a ver qué tal. Con una evidentemente no podemos notar un gran cambio. Pero bueno, para ver qué tal, si le sentaba bien a mi piel y todo eso. Esta es con ácido hialurónico para el contorno del ojo con enzima Q10 y cafeína. La verdad que no me sentó mal y que noté el contorno más suavito pero como os digo no puedo dar una opinión más allá porque simplemente pues compré una para probarla. Igual me animo y compro pues la cajita que no sé si está de 7 o 9 a ver qué tal. Porque la verdad que estas ampollas están guay y si más o menos te sientan pues mejor todavía. Pues hasta aquí el vídeo de productos terminados. Espero que os haya ayudado mi opinión de lo que me gusta, de lo que no me gusta, de lo que sí me sienta bien, de lo que no me sienta bien. Y bueno, me quedan productos ahí que estaba si lo enseño, si no lo enseño pero es que no me gusta hasta que no los tengo terminados del todo. Así que para el próximo mes esperad una bolsita bastante grande porque tengo productos que están ahí al mínimo de acabarse. Bueno, os mando súper súper besazo enorme y gigante de los míos y nos vemos muy pronto aquí en este canal de Leia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!